Para comenzar el programa de hoy hemos traído un plato verdaderamente fuerte. Se trata de lo más deportivo de Jaguar, el XKR, y además lo más extremo de la gama, el XKRS. Como hacemos siempre aquí en Centímetros Cúbicos, de verdad, los hemos probado muy a fondo. Jaguar siempre ha representado elegancia, tradición y deportividad al más puro estilo británico. El XK, el Coupé de Jaguar, además de encarnar todo eso a la perfección, ha marcado un antes y un después en la evolución de la firma. Ahora veremos por qué. En Centímetros Cúbicos hemos probado las dos versiones más deportivas de este modelo británico, el XKR y el XKRS. Los dos van más allá tanto en deportividad como en prestaciones, tal y como promete su aspecto. Empezamos con el XKR. Con un motor V8 sobrealimentado de 510 caballos, acelera de 0 a 100 kilómetros hora en 4,8 segundos. Desborda emoción, lujo y elegancia. El XKR es puro músculo. Su mecánica puede llegar a ser brutal, pero a la vez es suave y exquisito. Esto lo percibimos cuando nos sentamos a sus mandos y disfrutamos de este habitáculo tan refinado. La aceleración es tremenda, la respuesta al gas inmediata y la velocidad que alcanza vertiginosa. Y si el poderío y el sonido del V8 sobrealimentado resultan abrumadores, dinámicamente ofrece un buen compromiso entre deportividad, confort y lujo. Aunque sin dejar de percibir su vocación rutera, de coche de carretera para viajar rápido. Un genuino gran turismo en el que no conviene desconectar las ayudas electrónicas, salvo que rodemos en circuito, ya que su elevado peso y gran potencia imponen su ley al límite. Por otro lado tenemos el XKRS. Este supone un plus sobre el XKR, sobre todo en deportividad y potencia. Está pensado para los que buscan sensaciones más extremas, propias casi, de un coche de competición. Por dentro y por fuera tiene aspecto más rápid, más radical. Con 550 caballos es el Jaguar de serie más potente jamás fabricado y también el más rápido. Es capaz de alcanzar los 300 kilómetros por hora y pasa de 0 a 100 en 4,4 segundos. Para que el chasis asimile todo ese caudal de potencia y prestaciones, ha tenido que incorporar importantes mejoras. La altura al suelo es 10 milímetros menor. La dirección ha sido recalibrada para ser más rápida y precisa. La suspensión adaptativa cuenta con amortiguadores y muelles más duros y barras estabilizadoras más gruesas. Y también se ha modificado la programación de los controles electrónicos de estabilidad y tracción, del cambio secuencial y del diferencial activo. Por todo eso, el XKRS es un pura sangre que va mejor en circuito, que es donde se puede pilotar así, al desconectar las ayudas electrónicas. Un arma casi de competición, adaptada para rodar por carretera, pues conserva esa suavidad típica de Jaguar. Y aunque estos dos automóviles no son tan ágiles como otros superdeportivos más ligeros, son dos muy buenas opciones para disfrutar al volante. Un auténtico lujo para quien pueda pagarlo.